¿Qué tal, ministro? Alfonso Torres en directo para la Rama de Televisión. En este último partido del año, en Liga, se enfrentan a un equipo que viene de marcar cinco goles a otro que en este campeonato está en posiciones europeas. ¿Es este un partido trampa más difícil de lo que a lo mejor algunos se pueden imaginar? Sí, seguramente, de todas formas. Y bueno, no solo por el último resultado que hicieron. Yo creo que porque a lo mejor ver La Coruña en esta altura de la tabla, sí, eso es un poco con lo que están haciendo, con el equipo que es, es un poco raro. Por eso que nosotros sabemos que será un partido muy complicado, muy difícil. Y bueno, como tú decías, el último partido del año, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a intentar nosotros estar bien preparados y entrar bien en el partido. Buenos días, mister. José Luis Sánchez de La Sexta. Hola. Quería saber qué le ha pasado a Karim, porque el otro día, después de la buena actuación que tuvo frente al Borussia, no se ha entrenado hoy, si está en disposición de jugar mañana frente al Deportivo. Sí, sí, estaba a disposición del equipo, pero ¿cómo le vamos a dar un poco de descanso a Karim? Porque tenemos muchos partidos y tenemos a todos a disposición y mañana va a descansar como otros jugadores. Buenos días, entrenador. Omar González Martín, de EBC. ¿Qué significa para usted, aparte de que ha igualado el récord de Ben Aker de victorias, que es un reto en el sentido de que llevan 34 partidos sin perder y puede ser mañana 35 y batirlo? Y también el hecho de que dentro de 5 o 6 días, 7, puede ganar el Mundialito en un año, haber ganado Champions, haber ganado Supercopa, poder ganar el Mundialito, batir este récord. ¿Qué significa para usted, en el marido este año, que consigue cosas que hay gente que no ha conseguido en 20? Bueno, pero no sé, yo creo que muchos entrenadores o muchos equipos aquí han conseguido muchas cosas. Y bueno, ahora lo importante para nosotros es seguir con el trabajo que estamos haciendo, pero que están haciendo sobre todo los jugadores, que valoran mucho lo que están haciendo, porque es muy importante, puede ser que sea importante el entrenador, pero a mí lo que sí me importa son los jugadores, todo lo que hacen, todos los días, que tienen una ilusión cada vez que están ahí entrenando y hay un ambiente espectacular y lo que tenemos que ahora hacer es cuidar todo eso, porque tú sabes cómo es, bueno, yo sé de todas formas, porque conozco muy bien a este ambiente, que eso puede cambiar muy rápido. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es cuidar todo eso para seguir. Buenos días, ciudadano Melchor Ruiz, Cadena Cope. Mañana cierras el año en Liga, en 2016, ante el Depor, que precisamente fue con el que debutaste cuando cogiste el Real Madrid. No sé si son curiosidades, además hay buenos recuerdos con el Deportivo a nivel personal tuyo. ¿Crees que esta jornada puede ser propicia para incrementar todavía la diferencia respecto a Barça y Atlético de Madrid? Tienen dos difíciles salidas, Pamplona y Villarreal. ¿Sería importante? Y si todavía el Mundialito con más puntos de diferencia, ya que dices que seis son pocos. No, no son pocos. No es una diferencia suficiente. De todas formas, hasta el final va a ser así para pensar que nosotros podemos o vamos a ganar la Liga. Decir en este sentido. Luego, no es que no me importa, porque es mentira, pero lo que me importa más es lo que vamos a hacer nosotros, lo que tenemos que hacer nosotros, porque dependemos de lo que nosotros podemos hacer. Los demás no va a cambiar nada. Que empaten, que ganen o que pierden, no va a cambiar lo que tenemos que hacer nosotros. Eso... Mañana tenemos un partido importante, tenemos tres puntos de juego y lo que queremos es acabar este último partido haciendo todo para ganar los tres puntos que tenemos por delante. ¿Perdón? Deport. ¿El Deport especial? Bueno, yo me acuerdo del partido que... En casa, sí, un partido en casa que jugué, que lo jugué bien. Pero bueno, esto... Aparte de eso, el Deport hoy es diferente. Es un equipo que acaba de hacer un gran partido, el último partido. Es un buen equipo y va a ser distinto, completamente distinto el partido de mañana a lo que nos ha tocado o a mí de jugador o también de entrenador. Hola, señor Rubén Briones, de Televisión Española. Hemos visto en el entrenamiento muy buen ambiente, muchas risas, las cosas están yendo muy bien. Yo no sé si todas estas publicaciones de investigaciones fiscales que están saliendo a la luz, están afectando de alguna manera al día a día, al trabajo del día a día o a ti como entrenador. Bueno, es que seguro que de todas formas, cuando se hablan de todo eso, afecta. Pero lo importante para nosotros y yo para no contestarte también, para no decir cosas que no son adecuadas, espero que las cosas se van a arreglar muy rápido y yo creo que en un justo paralelo, como se dice aquí. Entonces vamos a esperar. Hola, Edu Pidal, de Onda Cero. Aprovechando la pregunta, porque me ha gustado la respuesta. En el tema de Cristianos ha habido un comunicado oficial del club, del Real Madrid, y ha habido una especie de mensaje suyo a través de las redes sociales. Le ve especialmente afectado. Y después le quería preguntar, porque usted ha sido futbolista, es entrenador, también se relaciona con marcas. ¿Usted sabe dónde está o dónde tributa todo su dinero o lo deja en manos de sus representantes? ¿Dónde está mi dinero? Quiero decir que si los futbolistas, no lo pregunto por usted ni por Cristiano, sino los futbolistas, ¿saben dónde está su dinero o lo fían a sus representantes? No, yo creo que son, ¿sabes? Antes de todo, yo creo que tenemos a gente, porque son personas, antes de jugador, son personas muy inteligentes. Y yo creo que saben perfectamente lo que hacen, lo que han hecho, como debería ser, de todas formas. Yo creo que, yo pienso en su, en cada, los jugadores tenemos, te digo, buena persona, son profesionales y saben lo que hacen. Entonces, luego que están mirando, especulando, diciendo cosas, bueno, yo lo que espero para todos es que las cosas se aclaran rápido, y que a nosotros lo que queremos es pensar solo al fútbol y a ganar partidos. Hola, míster. Soy Eduardo Aguirre, del Chiringuito. Lleva ya casi un año aquí. Quería saber si en este momento es cuando el grupo está mejor anímicamente. Si el grupo de futbolistas está más unido que nunca. Sí, pero yo creo que también cuando han tenido dificultades, mismo cuando yo estaba, yo creo que es un grupo, de verdad, muy bueno. Muy bueno en todos los sentidos. Es que no vamos a decir que son todos amigos, porque no es así, pero se respectan mucho y cada vez, te digo, los entrenamientos, cada cosa que hacen, es importante este respecto entre ellos. Y luego, anímicamente, claro, que lo que estamos haciendo no es poco, entonces esto ayuda a estar cada día mejor. Está clarísimo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tom Meana de la Cadena SER. El miércoles valoró después del partido contra el Dortmund la actuación de James Rodríguez. Quería saber si mañana va a repetir en el once, y como estamos en diciembre, si descarta que James pueda salir en el mercado de invierno del Real Madrid. Sí, sí, James no va a salir de aquí, seguro. Bueno, yo no quiero que salga James, esto está claro. Y luego, bueno, para el partido vas a esperar, vamos a tener que esperar mañana. Hola, Sergio Santos, del diario AS. Quería preguntarle por Morata. El otro día ya jugó unos minutos, ¿está ya preparado para ser titular mañana? Sí, sí, mañana va a jugar Álvaro, sí, sí. ¿Y cómo le ve después de la elección? Bien, 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 está mejor, cada día mejor, yo creo que él tiene una gana de jugar, entrena bien, bueno, mañana va a jugar. Hola, Zidane, Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca, ha dicho ahora que hay que cuidar el ambiente del vestuario, y le quería preguntar que, bueno, pues en apenas dos días se van a Japón, si en ese vestuario son conscientes de lo que pasó hace dos temporadas con Ancelotti, que el equipo en diciembre estaba en la punta del iceberg, estaba muy bien, ganando 22 partidos seguidos, y después llegó el desplome. ¿Eso en el vestuario se habla, son conscientes de que la situación, o que el precedente puede ser peligroso? Bueno, yo no te puedo contestar nada de eso, porque no sé lo que va a pasar en un futuro. Lo que sí te puedo decir es que nosotros vamos a intentar hacer lo que estamos haciendo, trabajar fuerte, y intentar cuidar todo eso, no solo porque el ambiente es importante, pero yo creo que mucho, y sobre todo, antes de todo, es en el trabajo, lo que estamos haciendo. Porque yo creo, no digo que creo solo en el trabajo, porque hay muchas cosas que vienen a ayudar a todo eso, pero la cosa más importante es el trabajo, y lo que estamos haciendo es trabajar bien todos los días, y no veo por qué esto va a cambiar, y no veo por qué después del parón va a cambiar todo eso, no, vamos a intentar cuidar eso, y los jugadores, es ellos los primeros que quieren eso. Vamos a hacer las últimas dos preguntas en francés. Buenos días, John Decode, Agencia France Press en Madrid. Le quería hacer una pregunta, sobre todo una reflexión, ya que debutó en enero contra el Deportivo, ahora va a acabar el último partido de Liga de este año contra el Deportivo, ¿me podría decir si se ha vivido un año de ensueño? Sí, sí, la verdad es que hemos trabajado mucho para conseguir todo esto, y ha sido muy bueno. Lo que podamos desear a todos los jugadores y a todo el staff es que esto continúe, aunque tengamos momentos difíciles y complicados en el futuro, seguimos con muchas ganas, con la ilusión intacta, y si seguimos trabajando, seguiremos soñando. Ahora mismo, no estoy soñando, literalmente, pero esperamos continuar en este camino. Buenos días, Antoine Simonot, para RTL Parisian y Telefoot. Me gustaría saber su opinión sobre el entrenador que conoce usted muy bien, sobre Unai Emery. Ahora mismo tiene ciertas dificultades en el PSG. Le conoce muy bien, le ha visto en el Sevilla, en el Valencia. ¿Cree que puede conseguir éxitos en el PSG? ¿O va a ser muy complicado liderar un equipo del PSG como este? ¿Qué piensa de él y qué piensa que puede conseguir? Bueno, sí, creo que tiene los medios suficientes para conseguir algo importante. Es un entrenador muy experimentado, ha conseguido grandes logros aquí en España. Conoce muy bien todas estas dificultades. También creo que ha tenido momentos como estos en España y en su carrera. Y espero que todo la vaya muy bien en un equipo como el PSG. Pero siempre habrá momentos complicados. Sin embargo, creo que será capaz de lidiar con todo esto. Y es alguien que está consiguiendo grandes logros. En cualquier caso, la exigencia de este trabajo siempre es constante. Tanto él como todos. Pero esto no va a cambiar nunca. Gracias, gracias.